Una caída en el primer tramo del recorrido propició que la mexicana Sara Schlepper terminara con su sueño en la prueba de slalom gigante femenil de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang 2018. En la primera carrera, la mexicana detuvo el reloj en unos 18-80 minutos para colocarse en la Plaza 39, y en la segunda no completó el trayecto por la caída. Mientras que en la segunda ronda de la competencia, Schlepper salió con buen ritmo pero en la primera transición perdió la vertical, lo que propició la caída, y con ello terminar con su sueño olímpico en el centro alpino de Jong Pyong. A pesar del percance, la México-estadounidense cumplió en representar al país en la justa coreana, la cual para su palmarés fue su quinta asistencia olímpica invernal, tras lo hecho en Agano 98, Salt Lake City 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010 con la bandera de Estados Unidos. Notimex.